Por noveno año consecutivo se llevó a cabo una nueva edición de la Expo Láctea en Trancas, la cual reúne a productores tamberos y vinculados a la industria de los lácteos, siendo que nuestra provincia cumple un rol destacado dentro de esta industria, coronándose como la más importante del NOA y ubicándose en tercer puesto a nivel nacional. Defender una industria madre que es la industria de la leche en trancas, la más grande del noreste argentino, la tercera en el país, así que la verdad que es una bendición de Dios todo lo que nos está pasando. Que también fue un pulo muy especial porque aparte de estar en nuestro propio predio, también inauguramos la primera quesería comunitaria de la provincia. Si a esto le llamamos que todos los animales que vinieron de la hermana provincia de Santa Fe, hoy se quedan en trancas porque se remataron todos, gracias a Dios. Pero en la Expo Láctea hubo también tiempo para la diversión, así lo demostraron los caligaris con un alegre y colorido show. Hoy hicimos un show bien familiar, en realidad Caligari es un show para toda la familia porque varios de los que integramos el grupo vivíamos en un circo, entonces arriba del escenario hacemos rutinas circenses, Malabare, Acrobacia, Pirueta, Maroma, Salto Mortal, y todo eso vamos a poner en práctica arriba de esta Expo, que realmente estamos asombrados, muy contentos de que nos hayan invitado porque está lleno de gente, hay un marco de gente increíble, estamos festejando 20 años con la banda, así que... Sí, chicos, ¿me tenés parte que van al exterior, que la rompen, que estuvieron por México, que es bien requerido? Llegamos, la semana pasada llegamos de Colombia, estuvimos por Bogotá, Medellín, y estamos viajando muchísimo, por suerte, y San Cayetano estamos teniendo muchísimo trabajo, desde Estados Unidos hasta Argentina prácticamente, te diría, anduvimos por todos los países. El cierre de este gran evento fue a lo grande, en manos nada más y nada menos que de Karina, la princesita, con quienes miles de personas bailaron y cantaron al ritmo de sus hits más conocidos. Sí, primera vez acá en esta fiesta, y nada, estoy muy feliz de que me hayan tenido en cuenta para estar acá hoy. De vuelta a Tucumán, ¿cómo te sentís en Tucumán? Bien, muy bien, yo siempre que vengo acá, nada, es uno de los lugares que más espero, ¿no? Venir porque la gente siempre me recibe bien desde el aeropuerto, desde el hotel, entonces uno lo disfruta mucho. Lo que siempre esperamos y priorizamos es que la gente se vaya conforme con el show que brindamos, pero que la pasen bien, por sobre todas las cosas. Nuestro show tiene temas para emocionarse y terminamos con temas para bailar, así que esperamos que se vayan alegres, que olviden las cosas de la casa un ratito, aunque sea lo que dura el show, que son cinco minutos. ¡Suscríbete al canal!